El Cubaila 2020 está dedicado al 94 aniversario del natalicio de Fidel Castro Ruz, el comandante en jefe de la Revolución Cubana y al ejército de Batas Blancas que lucha contra la COVID-19. Cumpliendo todas las medidas higiénicas se desarrolló este evento como parte de las actividades del Verano por la Vida. En esta ocasión el Cubaila tendrá una edición online, será presentada la coreografía a través de la página de Facebook Cuba Activa y Saludable y desde esa plataforma virtual, según los likes que reciba, será seleccionado el premio de la popularidad. Toda la música utilizada fueron los temas en que se han inspirado los artistas en estos tiempos de pandemia. Participaron más de 70 personas de diferentes grupos etarios y la creatividad y el entusiasmo distinguió la coreografía palmera. Fernando Marlonis y Rosalina Tamayorañón para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El planeta necesita de tu actitud, ahora es el momento de...